A través de este Canal 13, yo, Lili Aragón, les quiero brindar un abrazo cariñoso a lo que es insustituible, a ser madre. Ser madre es la responsabilidad y el gusto que no compartimos más que con la gente de nuestro género. Ser madre ha sido un regalo de los dioses el poderlo ejercer. Ser madre es como eres tú, una mujer que trabaja, comprende y estudia. Una mujer que está con su familia. Ser madre, desde el Acuatlicue hasta la última mujer que se dedica a atenderle la mano a los demás, es un privilegio. A lo mejor nada más somos el 50% de la humanidad, pero somos el 50% más bonito. Felicidades mamás.